¡Olé! ¡Olé! Estamos aquí en Desusos Show. Estoy metido en una burbuja porque viene el reto. ¡El reto! El reto con Juan Pablo. Gracias a la gente de... Bugle Soccer Colombia. ¿Cierto? Porque esto es una burbuja, ¿cierto? Bugle Soccer Colombia. Bugle Soccer Colombia, gracias a ellos. Entonces, ¿cuáles eran las reglas, Juan Pablo? Para que se despa, ¿cierto? No nos podemos pasar de esa raya... Azul. Ni de esa, ¿cierto? El que más se caiga, pierde. Ok. Y el árbitro es este que está aquí metidito. ¿Quién estoy? Hay una pelotica medio infla... ¡Arbitrico! ¡Hola, arbitrico! ¡Hola, es el árbitrico! ¡Ya tiene amarilla! Hay mujeres y hombres que viven su vida así, metidos en una burbuja. Es primera vez que juego esto. Es la primera vez que me ven a mí y a Juan Pablo Llano en pelotas. Entonces, ¿cómo es la cosa? Demos... Empecemos a dar vueltas y cuando este man diga arranquen, ahí nos damos. Pero ahí hay que dar vueltas primero. Yo pito. Uno, dos, tres. ¡A chocar! ¡Espere, espere! ¡Espere, espere! ¡Para no, ame! ¡Párate, párate! ¡Punta, Barallano! ¡Te vi, te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No he caído! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Ah, si quiere jugar! ¡No, no! ¡Me tira, me tira, me tira! ¡No! ¡No! ¡No, ya era un carrito! ¡Ya era un carrito! ¡No! ¡No! Eso. ¡No, espere! ¡Pare, pare! ¿Estás bien? Ve, yo le diga una cosa al juez ¿Qué? Y acabemos con este mano ¿De una? ¡No, pare, eche para allá! ¡Vaya, más para allá! ¡Go, go! ¡Ya! ¡Ataque! 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 ¡Ala, Azuzo! ¡Yo no he missed! ¡Tú me! ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Pare! ¡No pudimos! ¡Claramente es un empate! Primer puesto para el árbitro ¡Venga, juez! ¡Va, acabe, acabe! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué nivel! ¡Me has aprendido! ¿El ganador es? ¿Usted cuál es la domana y levanté un ganador? ¿El ganador es? ¡No! ¡El! ¡Eso! ¡Aquí nadie gana! ¡Gracias, hermano! ¡No, gracias! ¡Dios los bendiga! ¡Gracias! ¡Gracias por la invitación! ¡Nos vemos en ocho días! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!